un cordial saludo para todos ustedes queridos hermanos en este día quiero compartir la alegría de ser llamado por el señor de ser invitado por él a ser parte de este presbiterio del arquidiócesis de bogotá comparto la alegría de haber nacido en medio de una familia como la de ustedes una familia sencilla una familia humilde una familia creyente una familia donde con la ayuda de dios fui descubriendo para qué me llamaba el señor fui descubriendo cuál era mi vocación y hoy vivo alegre mi vida sacerdotal soy un hombre feliz vivo gustosamente el servicio a la comunidad e invito a todos los que quieran a todos los que deseen responderle al señor positivamente a que nunca pongan excusas a que siempre descubran que el señor nos capacita dios ahora cuenta contigo dios puede llamarte a ser sacerdote y esa es una alegría inmensa en el corazón si sientes este llamado dile que sí dile que quieres asume el riesgo de esta aventura dios los bendiga y y y y y y y y